...registrarse, un área de triaje, un área de vacunación, e incluso un área de descanso para que los médicos puedan reposar. Ahí está precisamente el señor que está siendo vacunado. ¿Cómo se llama su papá? Jorge Vargas. Jorge Vargas, ahí está. ¿Qué tal señor Jorge? ¿Qué tal el pinchazo? Bien, no he tenido ningún dolor. Bueno, nos dijeron que iba a ser la vacuna Pfizer, pero lamentablemente no ha sido así. Y ni modo, pues. ¿Cuál vacuna le están poniendo? La China. ¿Qué vamos a hacer si no hay otra cosa? Porque me dijeron que la Pfizer va a ser de acá tres meses todavía. ¿Y esos recién se han enterado aquí? Acá nos hemos enterado, sí. Eso no lo sabíamos, Maritere. ¿Cuál vacuna se les está aplicando? La vacuna de Sinopharm, que es la que ha proporcionado el Ministerio de Salud. Salud es la entidad que ha almacenado y que está distribuyendo con el personal de salud que ahora está inoculando la vacuna.